Aquí tenemos el tiro de esquina, el remate, gol a Chivas, Omar Arellano, la rechaza Pinto llega, la rompe, la mete, y las chivas están haciendo el del empate, en una jugada que hay que ver si fue o no tiro de esquina. Yo estoy de acuerdo contigo Raúl, para mí de ninguna manera es tiro de esquina, era saque de meta el árbitro, por eso el reclamo de varios de los jugadores del lado de Chile sobre el asistente número 2, Jorge Urrego, que es el que se equivoca. Chivas no tiene la culpa de esto, se levanta la pelota, con qué gran decisión aparece de atrás el remate que queda justo en la zona donde el portero no se puede quedar con ella, y aparece Omar Arellano para emparejar los cartones. Sí, merecido por lo que había pasado en el compromiso, creo que Chivas se pone nuevamente en el partido, se mete nuevamente, y bueno, va a tratar de buscar un triunfo. No sé, vamos a ver qué será la repetición, si fue córner o no, pero lo que dices tú, Guadalajara no tiene la culpa de esta situación, el portero la rechaza ahí, está Omar Arellano, y la verdad, muy merecido.